Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os traigo las novedades que ha presentado Xiaomi sobre MIUI 12 Que ya es de forma oficial Antes de nada darle las gracias a la página Xiaomi Addictos Y a Dan García por haber redactado este post Yo simplemente lo que voy a hacer es comentarlo Así que bueno, desde aquí quiero daros las gracias por la labor que hacéis De tenernos siempre informados sobre todo lo relacionado con Xiaomi Y la verdad es que bueno, es una página que recomiendo al 100% Bien, dice que la nueva versión de MIUI ya está entre nosotros Hace apenas unos minutos, Xiaomi ha presentado oficialmente MIUI 12 Junto a sus novedades como el nuevo modo oscuro 2.0 O su certificación TUB Reignal O su compromiso de velar por la seguridad del usuario Hicieron hincapié de que supuestamente iba a tener una mejor privacidad Una mejor seguridad, etcétera Además MIUI 12 trae consigo un renovado sistema de animaciones no lineales A diferencia de lo que encontramos en MIUI 11 Están tomando un diseño y un efecto mucho más suave Consiguiendo una transición más natural al puro estilo iOS de Apple Sí que es verdad que viendo las animaciones que están debajo La que vamos a bajar un poquito más para abajo Se nota una barbaridad que bueno, que quieren tomar pues Como referencia a iOS Siempre lo han hecho Y la verdad que a mí no me disgusta Y sé que a muchas personas que no pueden tener por ejemplo un iPhone Porque se va de precio, ¿no? Pues le va a venir fenomenal Poquito a poco, ¿no? Pues saber que tiene como un poquito más parecido, ¿no? Bien, las animaciones La verdad es que están Bueno, a mí las de MIUI me molaban Pero sí que es verdad que a mí las de iOS me molan muchísimo Dice que esta vez Xiaomi ha decidido centrarse en la interfaz del usuario Mejorando con ello la facilidad de uso Y que MIUI 12 trae consigo un lavado de cara Tanto en la interfaz del sistema Como en varias de sus aplicaciones nativas Con el fin de lograr un sistema más amigable con el usuario Aquí estáis viendo la primera animación de cómo se gira Es una transición muchísimo más suave Es un poquito, sí que es verdad, un poquito más lenta Pero bueno, ya os digo Puede ser efecto del GIF Pero ya os digo que en iOS es súper natural Y a mí me gusta muchísimo Dice que como gran desafío las animaciones de MIUI han sido totalmente renovadas Mostrando un diseño mucho más suave Y que de esta forma MIUI 12 deja atrás las animaciones lineales Para parecerse un poquito más a iOS Ahora, tanto las transiciones como las aplicaciones Como la apertura de estas Pasa con toda una animación más fluida y agradable a la vista Una animación 3D que en parte mejora el aspecto Pero quizá nos deja esperar unos segundos más a la hora de movernos por el sistema Como digo, habrá que esperar para probar la beta para ver cómo de rápida son estas animaciones Además, estas animaciones no solo llegan a la hora de abrir las aplicaciones Sino que MIUI 12 integra estas nuevas animaciones no lineales prácticamente en todas sus opciones En los menús de configuración y en la configuración del sistema Como estáis viendo aquí a la hora de mover las aplicaciones o borrarlas Dice, como podemos ver sobre estas líneas Incluso la eliminación de aplicaciones pasa a contar con un nuevo efecto mucho más llamativo Lo mismo ocurre con el desbloqueo de pantalla Ahora, además de disponer de una animación para el modo Always on Display Del que hablaremos más adelante Contará con un diseño totalmente renovado Estáis viendo aquí que es una pasada, ¿no? A mí me mola muchísimo Esto, claro, también puede interferir en las Custom ROM Cuando tú, por ejemplo, dejas el dedo puesto en la huella Y tarda en aparecer Pero bueno, como se puede modificar todo Yo tengo muchas esperanzas de que las cosas se hagan muy bien Y seguramente los desarrolladores hagan que esa animación sea un poquito más ligera Dice, como vemos el desbloqueo de pantalla Tomará también las animaciones dinámicas Que estarán presentes en MIUI 12 Una espectacular animación Que no nos cansaremos de ver Mejor multitarea mucho más personalizable Otra de las novedades de MIUI 12 Es la mejora del sistema multitarea Ahora podremos crear una ventana Que prácticamente cualquier aplicación del sistema Y hacer uso de esta Aún estemos ejecutando un juego O nos encontramos dentro de cualquier aplicación Podríamos decir que MIUI 12 busca ser un sistema muchísimo más intuitivo Permitiendo además una mayor personalización Como la de su cámara Que ya se vieron por ahí Que se podía modificar completamente Lo que es la interfaz de la cámara Poniendo las opciones que más te gustaban Y ordenándolas De esta forma podremos visualizar lo que más usemos Con un mínimo de dos toques Y un máximo de 10 Si la queremos dejar rebuscada En plan escondida Dice, además MIUI 12 se convierte en la primera capa De personalización Android Recibe la certificación TUB Raylan Esta garantiza el cumplimiento de un alto nivel de seguridad Y los estándares de calidad El modo oscuro también ha sido renovado Ahora es muchísimo más avanzado Y más preciso Otra de las grandes novedades de MIUI 12 Es el modo oscuro 2.0 Este, a diferencia del que ya podemos encontrar en MIUI 11 Consigue adaptar la mayor cantidad de colores posibles A fin de que consigamos un oscurecimiento más natural Y adaptado a cada tonalidad Además MIUI 12 hace que la tecnología Anticolor Lab Un conjunto a los ritmos capaces de modificar el contraste o el brillo De los elementos visualizados Así como el tamaño de la fuente de forma totalmente automática Con ello el modo oscuro de MIUI 12 Consigue facilitar la lectura a plena luz del día Y evitar los deslumbramientos en ambientes de baja iluminación Por el día aumenta el grosor de las letras y el brillo Mientras que la oscuridad reduce el tamaño de la fuente Y baja el brillo Modo oscuro global Adaptando las aplicaciones de terceros Más allá de su precisión El modo nuevo oscuro 2.0 de MIUI 12 Es capaz de adaptar la interfaz de cualquier aplicación Hablamos del modo oscuro global Una función que sumamente fue muy esperada Y que finalmente llegara a nuestro dispositivo Xiaomi En detalle, MIUI 12 nos permite adaptar de forma automática E inteligente la interfaz de la aplicación de terceros Con ello evitaremos esos cambios tan llamativos y molestos A la hora de pasar de la interfaz de MIUI A las aplicaciones que no cuentan con modo oscuro Bien, han introducido también mil nuevos fondos y animaciones para el Always On Display Dice que otra de las novedades de MIUI 12 es la integración de más de mil nuevos fondos y animaciones para el Always On Display Ahora todos aquellos dispositivos Xiaomi y Remy con pantalla AMOLED Podrán personalizar en mayor medida este modo tan práctico Ahora, entre las opciones de la configuración del Always On Display de MIUI 12 Encontraron varios ajustes que nos permitirán personalizar aún más su apariencia Permitiéndonos escoger con exactitud qué elementos visualizar y cuáles no Además las animaciones, al igual que el sistema, han tomado un diseño más suave y no tan lineal De esta forma se consigue un aspecto muchísimo más fluido Pero sobre todo más llamativo La seguridad y la protección de nuestra privacidad Pues bueno, en MIUI 12 ha anunciado Maze Mobile a el Computer Engine Un conjunto de medidas de seguridad enfocadas en la privacidad del usuario Que garantiza la protección de nuestros datos más comprometedores Esto, bueno, habrá que verlo a largo plazo, ¿no? En detalle, MIUI 12 impondrá varias medidas de cara a minimizar la cantidad de datos personal recopilados por nuestro smartphone Evitando así que estos se almacenen en servidores remotos Ya sabéis que había una controversia, ¿no? En MIUI 11 había bastantes opciones activadas Se compartían datos De hecho, cuando inicias la ROM por primera vez te lo dice, etc Así mismo, MIUI 12 permite controlar los datos personales que obtiene Xiaomi con el uso de sus dispositivos o servicios Además, esto estará más protegido gracias a la utilización de nuevas técnicas criptográficas Que garantizan aún más la protección de nuestra privacidad Además de esto, MIUI 12 nos avisará si alguna aplicación nos graba o localiza sin nuestro permiso Yo entiendo que será más o menos como en iOS Si están utilizando el GPS, saldrá un iconito de un color bastante llamativo Si están utilizando el micrófono igual, etc Otras novedades de MIUI 12, además de todo lo ya mencionado Traerá grandes mejoras no solo a nivel visual, sino también en sus aplicaciones nativas En sí, Xiaomi ha mejorado su sistema de monitorización del sueño y las aplicaciones de tiempo y notas Asimismo, se ha incorporado un sistema basado en la inteligencia artificial de reconocimiento de llamadas y recepción de esta De esta forma, nuestro smartphone será capaz de gestionar respuestas automáticas y acciones preconfiguradas Plan de despliegue y fecha de lanzamiento Junto a la presentación de MIUI 12, Xiaomi ha dado a conocer el plan de despliegue y su fecha de salida Un proceso que va a finales de junio y se repartirá en tres tandas Dando como resultado las primeras betas privadas Closet Beta Run Disponible para descargar a partir de hoy mismo Bien, a finales de junio vamos a encontrar distintos dispositivos en los cuales va a llegar en su versión beta Evidentemente pues, bueno, el último Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Mi 9 transparente de edición El K30 Pro, K30 5G, K30 4G, K20 Pro, que sería el Xiaomi Mi 9T Pro El K20 de Xiaomi también, que sería el Mi 9T, que es el que estamos utilizando en el canal Y luego la segunda etapa, pues el Mi Mix 3, Mi Mix 2S, CC9, CC9, Mi 9C, Mi 9.8, etc. Hasta la segunda tanda, pues llegará hasta el Redmi Note 7 Lo que no sabemos es si está bajo la capa de Android 10, porque me consta que todavía no ha salido Pero no se sabe si simplemente se actualizará MIUI o se actualizará MIUI y Android 10 Y la tercera etapa, que esto es una cosa bastante sorprendente Llegará hasta los Xiaomi Redmi Note 5, un teléfono que le tengo bastante, bastante cariño Cabe destacar que estas fechas corresponden a la versión china de MIUI 12 Por lo que aún nos falta saber cuándo se lanzará MIUI 12 Global, evidentemente Pero esto no quita que cuando salga la versión china Empiecen los ports y las custom ROM con MIUI 12 Y se pueda probar ya estas ROM ya vitaminadas O sea, partiendo de la base de MIUI 12 Y ya pues los desarrolladores pondrán cositas Así que nada, estas son las novedades que trae MIUI 12 Como insisto, darle las gracias a la página XiaomiAdictos.com Y a Adán García por todas estas entradas que se curran Que es increíble, yo soy fiel seguidor Y la verdad es que me ayuda muchísimo a mantenerme al día De todas las noticias de Xiaomi Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Pasaros por la página, suscribiros Y pasaros por su canal de Telegram también que es muy interesante Así que nada, espero veros aquí Decidme que os han parecido las novedades de MIUI 12 Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima